Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, Loca por los Cupones y pues esta mañana nos vinimos para la tienda de Family Dollar esta vez me estuvieron compartiendo información importantísima de que hay productos que están al 50% de descuento en los productos de Bounty así que aquí vamos a estar buscando estos productos y si es de esta manera pues los vamos a estar comprando la imagen que me estuvieran compartiendo se mira de la siguiente manera que es para estos productos que es de 6 igual a 11 de el papel Bounty que está con el precio regular de 12 dólares pero ahorita está con el 50% de descuento a 6 dólares aparte tenemos un cupón manufacturero de 2 dólares en la compra de uno haciendo que estos productos nos quedarían después de cupones y después del descuento por 4 dólares que no se me hace nada mal si lo encontramos pues obviamente se van a ir a casa con mamá así que acompáñenme a buscar estos productos a ver cómo nos va ok, andamos aquí en el área de papel andamos buscando nuestro papel a ver si encontramos aquí no logro encontrarlo miren miren no no hice este es que decía de 6 en 11 6 en no no tampoco aquí no está vamos a buscar por el otro lado entonces de 69 6 en 12 no este tampoco no está Tiene que decir 6 en 11 Veamos por acá Acá está, chicas Aquí está, miren Aquí está, bueno, aquí existe 6 en 11 Vamos a cambiarlo, a ver 7 Sí, es este, ojalá que corramos con suerte Ok, chicas Deseenme suerte de crucer los deditos Para que sí sea este papel Ok, 1, 2, 3 No se escanean No quiere escanear ni pinche No, no es este, chicas Sí, miren, sí es el de 6 en 11 Pero no está aquí Así que creo que esto va a depender de tienda a tienda Y de estado a estado Porque este no lo está Miren Todo está bien Todo está normal Pero no Esto va a depender de tienda a tienda O de estado a estado Pensé que aquí sí iba a estar Y íbamos a correr con suerte Porque hay cupón aparte de 2 dólares en la aplicación Y pues no Lamentablemente no en mi tienda Pero espero que en su tienda Sí estén a mitad de precio Y los puedan aprovechar Simplemente es una información que me compartieron Y pues yo la quise compartir con ustedes Así que nada más Vayan a revisar su tienda Quien quita Y si usted tenga más suerte que yo Y los pueda encontrar Ok, llegamos aquí, chicas Esta es el área de ropa Como ven acá A veces cuando ponen la ropa en estos estantes Así es porque están en liquidación Así que ahorita vamos a checar los precios De algunos productos A ver qué tal nos va aquí Bueno, la que acabamos de escanear es esta Miren Es esta Y está por precio de un dólar Miren Y es cuadro negro Y está marcada por 3 dólares Pero en realidad Este está por el precio de un dólar Miren Está bonita Así que aquí está Le voy a dejar el código de barra por aquí Es este Por si ustedes están interesadas en esta camisita 4 dólares Vamos a sacarla de acá Y ahorita se las muestro Vamos a escanear otro producto 4 dólares Ok, miren Estas están por el precio de 4 dólares Las que acabamos de escanear Y hay otras De otros colores que están a 2 dólares Así que vamos a seguir escaneando Para que ustedes vean Cuáles están a 2 dólares Están escaneando este otro color Que es un muradito lila Y miren Este está a 2 dólares Ok Este está a 2 dólares Chica Miren Esta es la que está por precio de 2 dólares Miren Está súper bonita Vamos a ver su precio regular por acá 9 dólares Y este es el código de barra Por si ustedes quieren Este Buscar estas Están por el precio de 2 dólares Es el cuadro verde Ok Este es en el cuadro verdecito Vean Está súper bonita Ok Seguiremos escaneando por acá Vamos a escanear Estos trajecitos de niña Cuadro verde Miren Están por el precio de 2 dólares Vamos a ver Qué es lo que escaneamos por acá No, no fue esa Ok Este Este es un Un fletercito Miren Qué bonito está Por el precio De 2 dólares De 2 dólares Vamos a poner por acá Y vamos a escanear Otro acá A ver Cómo están estos También cuadro verde Miren Por el precio De 2 dólares También Miren Estas son pijamas Para niños Costaban el precio De 9 dólares Estas son de niños Miren Vamos a tapar aquí El código Para que lo vean bien Este está bonito De 18 meses Vamos a ver por aquí Esta es de niña Quiquita Tualían 10 Uy Esta está súper bonita Miren Qué bonita está Esta chicas Por el precio de 2 dólares Trae sus pantaloncitos Y sus camisitas Este está súper hermoso Vamos a seguir aquí Esto de estante Siempre los ponen aquí Y esto siempre Siempre Que los chequeo Siempre Vestidos Este es un Como un vestido Short Chicas Miren Ya está por el precio De 1 dólar Este está bonito Para el verano Este sí está hermoso Este creo que sí Me lo voy a estar llevando Ok Aquí les voy a mostrar Bien lo que estuvimos Checando Hace un momento Miren Son estos Que son como Vestidos Pero son Shores a la vez Y están por el precio De 1 dólar Y estos Trajecitos Para niñas Estos están Con el precio De 2 dólares Por acá Les vamos a estar Mostrando bien La etiqueta Miren Es este Y esta otra Es esta Y es cuadro Negro Ok Este es cuadro negro La del vestido Short Y la de los niños Es cuadro Verde Es cuadro verde Miren Esta otra del niño También Esta pijama Es cuadro verde Así que van a ser Los cuadros Verdes Y negros Bueno Bueno chicas Si con esta Información Yo me despido De ustedes Espero que Les sirva De mucho Y que también Busque los productos De Bounty Ok Aunque yo no los haya Encontrado No quiere decir Que en su tienda Posiblemente Estén en liquidación Y solamente Este que usted Vaya Y revise Estos precios En mi tienda Pues lamentablemente No lo están Pero Quien quita Y que usted Corra con la mayor Suerte que yo Y pues si Los puede encontrar A 4 dólares No se me harían Nada mal Así que Suerte para cada Una de ustedes Y que les vaya Muy bien Bye 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 Y hasta pronto